Georgia acusó a Washington de conspirar en contra de su gobierno. La situación representa un cambio en el panorama geopolítico, sobre todo cuando, a estas alturas, muchos medios pretenden seguir mostrando a los estadounidenses como los salvadores de la democracia ucraniana. Para ser específicos, el gobierno eslavo aseguró que la potencia del norte ha financiado y apoyado los intentos para acabar de forma ilegal con el gobierno democrático de Georgia, tal y como lo hizo con Ucrania. ¿Es la misma fórmula de siempre? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El primer ministro de Georgia, Irakli Kovájice, acusó hace unos días a Washington de haber secundado no uno, sino dos intentos de revocar ilegalmente el gobierno democrático del país eslavo. Conversé con Derek Collet, consejero del Departamento de Estado de la Potencia del Norte, para expresarle mi más sincero rechazo ante los esfuerzos revolucionarios de 2020 a 2023 que contaron con el respaldo de la antigua embajadora estadounidense, destacó Kovájice, a través de su cuenta en la red social X. En esta misma línea, el gobierno europeo apuntó al hecho de que todo este apoyo se ha producido a través de ONGs con financiamiento externo. De haber prosperado dichos intentos, Georgia habría enfrentado un nuevo frente de conflicto, destacó el político. Además, el primer ministro acusó a ciertos oficiales norteamericanos de difundir aseveraciones engañosas en relación al proyecto de ley de transparencia y las protestas en las calles, recordando en este sentido declaraciones similares de la ex embajadora Kelly Dehnan entre los años 2020 y 2023, las cuales, según él, contribuyeron a la violencia. En una publicación adicional, Kovájice relató que sostuvo un diálogo con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, reiterando su inquietud por la implicación de organizaciones extranjeras en los intentos revolucionarios en Georgia. No obstante, no detalló a qué eventos específicos se refería, dado que Georgia ha experimentado múltiples protestas masivas por cuestiones políticas internas. ¿Qué sucede exactamente en Georgia? En el mes de noviembre de 2020, tras el triunfo del partido Sueño Georgiano-Georgia Democrática, los opositores cuestionaron la legitimidad de estos resultados y demandaron una nueva votación, alegando que el partido victorioso estaba alineado con el gobierno. Posteriormente, en febrero de 2021, Tbilisi, capital de Georgia, fue escenario de grandes manifestaciones debido a la detención de Nicanor Nica Melia, líder del Movimiento Nacional Unido, por instigar a la violencia en 2019. En junio del año siguiente, una gran cantidad de ciudadanos se movilizaron para solicitar que la Unión Europea otorgara a Georgia el estatus de candidato a la Comunidad Europea, una petición que no fue respaldada por el gobierno georgiano, argumentando que la manifestación era obra de elementos subversivos. En marzo de 2023, se produjeron nuevas protestas y altercados en respuesta a una propuesta legislativa sobre agentes extranjeros que buscaba limitar la operación de entidades financiadas internacionalmente. La intensidad de las protestas aumentó cuando el Parlamento aprobó la ley en una primera instancia. A pesar de que la presión pública llevó a la retirada del proyecto, el partido en el poder lo reintrodujo este año. Recientemente, el Parlamento aprobó la medida en una segunda lectura y de ser ratificada en una tercera, será enviada a la presidenta Salomé Surabishvili para su firma. Pero, ¿qué fue lo que dijo la ex embajadora estadounidense que produjo el rechazo del gobierno georgiano? Irakli Kovacic mencionó a Kelly Dehnan por sus comentarios frecuentes sobre la política interna del país europeo. Específicamente, Dehnan criticó la legislación georgiana sobre agentes extranjeros, comparándola con leyes rusas diseñadas para marginar a organizaciones civiles. Obviamente, el problema es la intervención político de Occidente a través de las ONGs. Es un modus operandi, ya a estas alturas, increíblemente típico. Dehnan argumentó que dichas leyes obstruyen el trabajo de los ciudadanos georgianos que buscan ayudar a sus compatriotas y que estas medidas podrían perjudicar los avances logrados por Georgia a lo largo de los años. En cuanto a la política exterior estadounidense, el texto sugiere que no es dirigida por diplomáticos del Departamento de Estado, sino, cada vez más, por ONGs financiadas por la potencia del norte. En América Latina y otras regiones, se conoce la participación de estos grupos en actividades que, según el texto, buscan desestabilizar gobiernos soberanos que atienden las necesidades de su gente. Para hacernos una idea de la situación, es interesante destacar el caso de un programa del Canal de Venezuela, también conocido como Venezolana de Televisión. Fue allí donde el periodista alemán Andrés Schirr estableció un paralelo entre Ucrania y Venezuela y las pretensiones estadounidenses para deponer gobiernos de forma ilegal, cosa que lograron en Ucrania en el 2014. En Venezuela, las protestas pacíficas de la oposición fueron reemplazadas gradualmente por actos violentos, lo que plantea interrogantes sobre los instigadores y beneficiarios de dicha violencia. En este sentido, Laila Tageldine, internacionalista, recordó que las personas que pelearon en Ucrania en contra de Yanukovic fueron financiadas por la potencia del norte, un escenario que considera similar al de Venezuela. Asimismo, Tageldine señaló que antes del Maidán, Yanukovic ya advertía sobre la influencia de grupos radicales financiados y entrenados por entidades internacionales, lo que culminó en una deposición ilegal del presidente precedida por violencia callejera. Entre tanto, Andrés Schirr añadió que la independencia es un factor clave y que cualquier país que no se someta a los deseos imperiales es susceptible de ser atacado, sugiriendo que tanto Ucrania como Venezuela son ejemplos de gobiernos que no cedieron a demandas externas y, por ende, fueron objeto de presiones para instaurar gobiernos sumisos. Este es precisamente el punto del primer ministro Giorgiano, quien presentó un texto en donde el gobierno europeo acusa a las fuerzas supuestamente democráticas de Washington de utilizar fondos norteamericanos para fomentar la inestabilidad socioeconómica y estimular el descontento hacia el poder gubernamental Giorgiano. El documento también menciona una carta del exsecretario de Estado estadounidense, Paul Henry O'Neill, quien habría admitido que la deposición ilegal de Yanukovic fue una invasión directa de la potencia del norte con el apoyo de ONGs, inteligencia, mercenarios y la misma Unión Europea. Además, Victoria Nulan, subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, admitió que la potencia del norte invirtió 5.000 millones de dólares para cambiar el régimen en Ucrania, sumiéndolo en el caos, buscando desestabilizar a Rusia cerca de sus fronteras. En este orden de ideas, el senador ruso Andrei Kilmov dijo que los gobiernos ucranianos moderados llevaron a cabo políticas que estabilizaron las relaciones con Moscú y la Unión Europea. A partir de 2012, iniciativas como la formación de la Unión Económica Euroasiática despertaron el interés de Kiev. Puntualizó el político acusando al gobierno del expresidente estadounidense, Barack Obama, de haber obstaculizado todo este proceso. De forma adicional, ofreció una explicación a la decisión rusa de iniciar una operación militar especial, refiriéndose en este sentido al hecho de que Washington financió a legisladores ucranianos para facilitar la deposición ilegal de Yanukovic. La Casa Blanca destinó 4.000 millones de dólares a objetivos políticos en lugar de desarrollo de infraestructura, detalló el senador ruso, refiriéndose de esta forma al financiamiento del conflicto ucraniano. Ahora, ¿cuánto dinero se habrá gastado en Georgia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Ve! 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 Gracias.